Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos, de todos los pueblos te alabren. Oh Dios que te alabren todos los pueblos.